... Hola Javier ¿Qué pasa Leo? Pues mira, espérate que me quita esto porque es chica la que está cayendo ¿Dónde viene? Vengo de Galicia Ah, de Galicia viene... Buenas tardes Buenas tardes, amigo Vengo de Galicia de coger mejillones ¿Has comido mucho? Y no veo a la que está cayendo No has traído mucho, no has traído mucho Que estaba cayendo chica Ten cuidado que los mejores mejillones del mundo están en Galicia Las olas Ay, ay, ay Y te llevaban y te traían Y me atrapaban Y te atrapaban Me enseñaba atrapando Vaya delita Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer con estos mejillones? No sé Vamos a hacer unos mejillones en el cabeche hoy La próxima vez los compra, ¿eh? Me tira la casa por la ventana Me he quitado todo por ahí Me he quitado el cabeche Los mejillones que ha traído mi amigo Leo Buenos mejillones, sí, señor Gallego ¿Es o no es? Es Vale Ahí, lávate bien las manitas Qué buen sitio Vila García de Arausa ¿Y tú que te has venido en el autobús con el chambergo? Con el chambergo Yo digo, vengo, vengo andando He cogido la ruta de la plata A ver, me he desviado ahí por Zamora He tirado Benavente, León, a ver, todo eso Salamanca, Cáceres, Badajoz Y después me he tirado con Mérida Es que me he pasado Yo he hecho una cosa que no la digo Venga, ya está Señores Mejillones escabechaos O mejillones escabeche Como ustedes quieran llamarlo Tenemos Para este plato Por supuesto los mejillones que los tenemos aquí Tenemos un poco de vino blanco Y pimienta en grano Un poquito de agua que también utilizaremos Con esto Lo que vamos a hacer va a ser Abrir los mejillones ¿Vale? Para quitar lo que es el mejilloncito dentro ¿Vale? Pues ahí Por otra parte vamos a hacer el escabeche El escabeche Necesitaremos Cómo no El vinagre Sabéis que el vinagre en el escabeche es fundamental Un poquito de orégano Vamos a tener también Cebolla Ajo Limón Naranja Zanahoria Y puerro Y el agua que estaba ahí Que lo vamos a utilizar para el escabeche ¿Vale? Por otra parte vamos a hacer una ensaladita Que vamos a utilizar Judías verdes Judías verdes planas Exactamente Exactamente Judías verdes planas Ahí has estado Ahí has estado Estás entusiasmado Tomate Y tenemos también aceitunas negras Y tenemos un poquito de De... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora Yo también me había bloqueado De apio Es apio que apio Oye te iba a hacer una pregunta Las aceitunas son cacereñas ¿No? Sí La he ido a coger esta mañana Vienen ya sin hueso Están en el olivio sin hueso Estupendo Bueno señores Vamos a la hora Vale ¿Te parece bien? Me parece estupendo Yo lo voy a ir con los mejillones Vale Y tú que quieres ir con lo de Vas primero con esto O quieres ir con esto primero Con el escabeche Hay que hacer el escabeche primero El escabeche mejor Sí Pues ves con el escabeche El escabeche mejor Vamos a ver Los mejillones aquí Vamos a ver Entonces Ahí vas a hacer los mejillones Te lo hago yo en una sartén entonces ¿No? Sí en la grande En una grandecita que tengo yo ahí Que la tengo preparada yo ahí Esa, esa, esa Estupendo Ahí vamos a hacer el escabeche Vale Es que los mejillones Los mejillones siempre se tienen que intentar abrir En un recipiente que sea Bastante hondo ¿Vale? Para que se abra bien Bueno, señores Milloncito para acá Aquí tenemos la pimienta Y aquí tenemos el vino blanco ¿Eh? Hablando de vino Hablando de vino Hoy viene nuestro amigo Sanguino Vino, vino, vino sanguino No, no Es que ha quedado muy bien Hablando de vino Hoy viene nuestro amigo Sanguino ¿Eh? Al pan, pan Y al vino sanguino Eso Como me coge más de un coyote Vaya, Torita Bueno Señores Venga, vámonos Calentamos Calentamos bien el recipiente Una vez que lo tenemos bien caliente Le vamos a echar La pimienta Y le vamos a echar El vino El vinito Vinito blanco Ahí Un chorrito Ahí ¿Vale? Y vamos a taparlo Ahora Tenemos que esperar un poco A que empiece a hervir Una vez que empiece a hervir Empezar a echar vapor Y eso Ahí echaremos ya los mejillones Y eso será lo que habrán los mejillones Y también los que lo van a hacer Claro, por supuesto Efectivamente Vamos a coger Otro recipiente por aquí Mira todos los goles que tengo Para que vean la gente Que tengo que echarlos aquí Eso ahora jugamos al bol más grande Mira, parecen las muñecas rusas Estas Tú no has visto las muñecas rusas Más chiquitinas, más grandes Ahora las al revés Ya las al revés Ahora las al revés Verá Vamos a echar aquí un poquito de agua Aquí Vamos a echar un poquito de agua Y echaremos aquí los mejillones ¿Eh? Como saben ustedes Los mejillones Nosotros los vamos a hacer en escabeche Pero quiero que sepan ustedes Que también Bueno Seguro que lo sabrán Que se puede hacer de otras formas diferentes Muchísimas También puede ser por ejemplo En relleno Mejillones relleno ¿Eh? Los mejillones relleno Están buenísimos Una cremita de mejillones Una cremita de mejillones Los relleno Los mejillones relleno Si que aprovechamos Lo que es la carcasa Lo que es esto Lo aprovechamos La limpiamos bien Y una vez que le sacamos El mejillón de dentro Lo cogemos Lo sofreímos También le podemos echar Gambitas y todo eso Un poquito de tomate frito También le podemos echar Un pimientito Una cebolla Un poco de ajo En fin Lo sofreímos todo Y con eso hacemos un relleno El relleno después Lo que cogemos Ah bueno Hacemos una bechamel también Y todo eso Lo echamos en una bechamel Una vez que tenemos La bechamel hecha Ya con todo lo que es el relleno Seguidamente Lo echamos aquí En la concha Y después lo pasamos Por un poquito De huevo Y de pan rallado Y lo freímos Y con eso tenemos Los mejillones relleno Por ejemplo Otra forma Otra forma De hacer los mejillones Otra forma ¿Cómo va esto? Vinagreta Una buena vinagreta Una vinagreta También está bien Picadito Todos los mejillones Bien picaditos Le echamos un poquito De aceite de oliva Y le echamos también Un poquito de vinagre balsámico Y tenemos una vinagreta Que para cualquier pescadito Viene muy bien Ah, yo hacía una Ahora me acuerdo ¿Qué te ha pasado? Ah, yo hacía una Yo hacía una Que la quiero Bueno, lo voy a decir Hombre, para que Ustedes cojan nota Yo hacía una Que llevaba Mejillones Llevaba Gamba Llevaba Aceite de oliva Vinagre balsámico Llevaba piñones Y llevaba también Nueces Nueces peladas Claro, por supuesto Si no son peladas No voy a echar Una cebtera Quiere decir Todo muy picadito Lo echamos en un recipiente Chiquitito Más grandecito que ese Pero un recipiente Más grandecito Lo echaba ahí Y tenía un bacalao Que lo hacía a la plancha Y después por encima Le echaba la vinagreta esta Y quedaba Tutiplen 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 Eso Bueno, esos son los idiomas Como sabes tú Los millones de luego Es muy socorrido Señores Es un producto que no es caro No es baratito No es caro Es baratito Para cualquier relleno también Esto Una cosita Mi amigo Leo Lo que está haciendo aquí Es el Sofriendo Lo que va a ser El escabeche Primero hay que sofreír Las verduras ¿Vale? Ahí El laurel También lo hemos echado Antes no he dicho El ingrediente No he dicho laurel Me parece Bueno, pues ya lo decimos Bueno, pues lleva el laurel ¿Eh? Lleva el laurel Como ven Como ven Hemos cortado En lámina Lo que es el ajo Y en rodajita Lo que es la zanahoria Yo iba a cortar Iba a cortar en Juliana esto Pero lo voy a cortar En cuadradito mejor Ahí ya está Hecha eso también Ahí Todo bien Ahí está Ahí Hay que sofreírlo todo bien ¿Vale? Una vez que lo tenemos sofrito Entonces ya le echaremos El vinagre Y también le echaremos El agua Acuerden ustedes La cantidad de vinagre Por ejemplo Si echamos Dos vasitos de agua Sería Un vasito de vinagre Tiene que llevar bastante vinagre La verdad que el escabeche Lleva bastante vinagre El escabeche es uno de los platos Más tradicionales de Extremadura Uno de los platos Más tradicionales que hay ¿Eh? ¿Por qué? Porque antiguamente Se utilizaba bastante Para conservar los alimentos Para conservar Los pescados sobre todo Y también algunas carnes Que se hacen también en escabeche ¿Eh? Cuando no existía las neveras Ni nada Eso Bueno Vamos allá con esto Leito Ey Vamos a meter el carbón Venga Lo ponemos ahí dentro Ahí Ya está cociendo La pimienta Los granos de pimienta Y el vino blanco Lo hemos echado Por lo tanto Vamos a dejarlo ahí un ratito Ahí Que se vaya haciendo ¿Vale? Vale Bueno esto como va Yo le vamos a echar un poquito De cáscara de naranja Sí Ahí Que esté bien Lo normal que esté bien Le vamos a echar también limón Le vamos a echar las dos cosas Leo Un par de trocitos Yo creo que es suficiente ¿Verdad? Sí Una cosita Mira Cuando vamos a utilizar La cáscara de limón O bien la cáscara de naranja Ha visto mi amigo Leo Ha hecho Mira, mira Lo que está haciendo ahora Eso Eso es lo que yo quería decir Vamos a intentar siempre Coger lo menos posible Lo blanco ¿Eh? Mira Vamos a intentar Coger lo menos Lo menos posible Pues si no después amarga Amarga como el culo Un pepino malo Entonces lo menos posible Efectivamente Bueno tú sabes que el mejillón Sí A ver Es rico en vitamina C Sí Tiene Es rico en ácido fólico Bien Que es bueno para embarazar Tiene muchas vitaminas Importante Sí, muy importante para embarazar Para las tantes También es rico en vitamina B12 Que también es muy bueno Para las embarazadas Las chicas que están en estado ¿Vale? ¿Qué más te puedo hablar del mejillón? Pues muchas cosas ¿Qué es colorado? Pues colorado Y algunos no son colorados Y algunos son colorados Eso depende si es macho o hembra También la alimentación Eso es curioso La alimentación que también tiene el mejillón ¿Sabes? Que depende de la alimentación que tengas Yo me he hecho gracia la alimentación Que coma hamburguesa el mejillón Sí Porque el amarillo Hay uno que son más amarillitos ¿Sabes? Y está el colorado El amarillento es que se alimenta mayormente de algas ¿Vale? ¿Él? El amarillento El que es el macho Sí, sí, sí El mejillón Porque luego está la hembra Que es el colorado ¿El más coloradito? El más coloradito El mejillón colorado A mí me gusta bastante más el coloradito El coloradito también me gusta más Y la verdad es que a la presencia Pues a la presencia Es más bonito el mejillón coloradito ¿No? Bueno, mire Es muy bueno para el corazón Tiene mucho omega 3 Eso va, ¿eh? Eso va poco a poco Poco a poco Poco a poco Mira, ya se va abriendo Ya se va abriendo Ya se va abriendo Algunos mejillones para ir Ya se va abriendo algo Voy a coger La cacharrita esta Ah, porque es bueno comer mejillón de vez en cuando Sí, hombre Qué bueno, qué bueno Por supuesto que es bueno Bueno Por supuesto que encontramos los mejores mejillones del mundo Lo encontramos en Galicia En las Rías Baisas En las Rías Baisas ¿Eh? Ahí encontramos un mejillón de una categoría Oh Tutipleni Tenemos que ver Tenemos que preguntar a aquella gente a ver cómo hacen los mejillones Para eso nos va a poder mostrar aquí el alcarrache ahí en mi bol Pues te digo una cosa ¿Cuándo quieres que vayamos? No sé He tardado 43 horas en ir andando y venir 43 nada más Ha sido rápido, ¿eh? Entonces, pasito más o menos en condiciones Todavía le falta un poquito a esto No, 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 en mucho caso no Porque esto no tiene ni pie ni cabeza Bueno, vamos a ver Seguimos, señores Seguimos rehogando Ya saben ustedes, como lo he dicho antes El escabeche Lo podemos utilizar el escabeche para carne, para pescado, para todo La carne, por ejemplo, yo probé una vez un solomillo Solomillo de ibérico escabechado Y está buenísimo Simplemente que a la hora de escabecharlo El solomillo lo cortamos muy finito En lonchas muy finitas ¿Vale? Como filetito finito Y una vez Esto ya lo voy a apagar Porque lo voy a sacar ahora mismo Una vez que lo tenemos ya cortadito Lo pasamos por un poquito de huevo y de harina ¿Eh? Lo freímos Y después seguidamente va al escabeche Lo mismo podemos hacer con los pescados Los pescados lo mismo Las ancas de ranas También están muy buenas a escabechar Uy, las ancas de ranas están estupendas Escabechaditas, ¿eh? Rico, rico Pero buenas, buenas Otra cosa Algunas veces ustedes nos han preguntado Por los peces de río Como puede ser, por ejemplo, la carpa La carpa sabemos que tiene muchas espinas Y al tener muchas espinas Pues es complicado de cocinarla Entonces, una de las formas de cocinarla Por ejemplo, podría ser escabechar Se corta Por ejemplo En rodajitas Y las acabechamos Bueno, vamos a ver Vamos a coger el mejillón ¡Uy, qué coloradito! Mira este Mira coloradito, coloradito Anda, ahí es hembra Esa es hembra Esta es hembra Ahora, mira No, pero además se le viene por la pinta No, y aparte, ¿tú sabes cómo se adivina Si un mejillón es macho o hembra? Por la cara Por la cara No Si le haces cosquilla y se pone contenta Es hembra Y se pone contento Es macho Yo me creí porque ponía el nombre arriba de la carcasa ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Omer the lady! Estos se han abierto estupendamente, Leo Bueno, mientras que esos se han abierto estupendamente ¿Te parece bien que vayamos al correo? Hay algunos que están un poquito más rechutados Sí, sí Eso porque no han crecido Pero bueno, están bien Son millónas buenas Pues nuestra amiga Maripaz Maripaz González de Hornacho ¡Ay! Ese pueblo me encanta Y a mí también Hornacho es un buen sitio Mucho pescado de allí Yo también ¿Cómo hacer una buena crema pastelera? Una buena crema pastelera Supongo que será para un relleno O para una tartita Efectivamente ¿Eh? Que también se puede utilizar Bueno, pues ahora mismo se lo digo yo Al amigo de Hornacho ¿Eh? ¿Cómo se llama? Perdón Se llama Uy, que me... Maripaz 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 Que tío más grande Ando ahí Eres un tío grande Bueno, vamos a ver Maripaz Hacer una buena crema pastelera Vamos a utilizar los siguientes ingredientes Vamos a utilizar un litro de leche entera Vamos a utilizar siete yemas de huevo Vamos a utilizar también azúcar 150 gramos aproximadamente de azúcar También vamos a utilizar harina 75 gramos de harina Y vamos a utilizar también mantequilla ¿Vale? A la hora de hacerla Lo que vamos a hacer Cuidado Es que la... La... Perdón Eh... Que hay de un poquito de hacha El litro de leche La mantequilla, la harina Y ponemos y lo partimos Lo partimos a la mitad Uno lo ponemos a calentar Y otro lo partimos a la mitad En el que está frío Echamos la yema Y la vamos moviendo Pim, 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 pim Después En otro recipiente vamos a poner la mantequilla La vamos a poner que se disuelva la mantequilla Y le vamos a echar un poquito de harina Que se disuelva con la mantequilla Y seguidamente le echamos Eh... Primero La... La leche La leche caliente No muy caliente ¿Vale? Y seguidamente Le echamos La leche Donde hemos estado La yema ya batida Y mezclada con la leche Y por último Le echamos la azúcar Dejamos Aproximadamente Sobre unos 7 minutos Al fuego Pero a fuego lento A que se vaya espesando Y una vez Que ya la tenemos espesada La enfriamos Y ya la podemos utilizar Para cualquier postre ¿Qué te parece amigo? Estupendo ¿Eh? Estupendo Muy bien Vale Pues nada amiga Maripá El correo Donde nos mandó Buenasmigas Arroba Canalestremadura Punto es ¿Vale? Para cualquier duda que tengáis Señores Una vez dicho lo dicho Tenemos ya postchadito esto Le vamos a echar El vinagre Le vamos a echar Un poquito De orégano Ahí Y ahora le vamos a echar El agua ¿Qué te parece amigo? Eh Vamos a ver Javi Esto te lo hago bastoncito Por ejemplo Sí bastoncito me vale Esto es una ensaladita Que vamos a hacer De acompañamiento Para que lo vean ustedes Ahora le vamos a meter Aquí carbón Porque ahora esto Tiene que cocer Por aproximadamente Unos 6 minutos 6 minutitos Ya lo iremos viendo ¿Vale? Mientras que eso va a ir cociendo Nosotros iremos abriendo Los mejillones Que lo vamos a abrir Ahora ¿Vale? Los mejillones están bien Son unos mejillones Que están bien Mira Mira Leo ¿Cómo está eso? Oh Están bien Son grandecitos Mucha Hace tiempo Es que algunas veces Nos encontramos mejillones Pero estos mejillones son buenos Leo Hay dos coger los buenos ¿Eh? Por lo tanto Muy bien Sí, dime, dime ¿Que me va a dar prueba uno o no? Te voy a dar un prueba uno Ya veremos Cuando estén el cabechao Y ahora no Y ahora no Ahora no No me da la gana No me da la gana Vale, vale Ya está A ver, ¿qué voy a hacer? Hay que ver El tío de Zafra Siempre pidiendo Lo que tiene en la boca Yo no sé cómo se la apaña Madre mía, santísima Bueno Esto lo vamos a poner aquí Mientras que se va haciendo eso Voy a ir abriendo esto A ver si hay otro bolecito por aquí Aquí Y vamos a ir echándolo Poco a poco Uy Buenas familias Despacha No, ese dice Buenas Despacha Despacha Y dice Hasta el corral Hasta el corral ¿Qué tal amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué bien te veo? Hombre Nos cuidamos El vino bien El vino, sí Tú eres más joven que yo Un par de mesecitos Un par de mesecitos ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo lleva la cosa? Bien 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 La tienda tuya La tienda bien Vino y arte El vino y arte tapas también Que es otra cosita nueva Que vamos a traer Ay, vino arte tapas Sí, señor Qué bonito Lo vamos a tener al lighto De la tienda Y va a ser otra oferta Interesante Ahora se está tirando Mucho por la tapa Sí, sí La gente le gusta mucho El vino de la tapa Y todo esto Estupendo Estupendo Y hoy que nos trae Ah, bueno Te voy a decir Lo que estamos haciendo Bueno, que estamos haciendo Unos mejillones Escabechados Y después lo vamos a acompañar Con una ensaladita De verduras Con apio Con un poquito De judía verde En fin Un platito Muy equilibrado Muy bueno, ¿vale? ¿Dónde habéis cogido Los mejillones? Leo ha ido A la Riesbizer 48 horas Están aquí Los mejillones Los que quieras Y limpitos 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 ¿Qué nos trae? Porque no hay muchas copas Sí Hoy vamos a hablar Como siempre Traemos un vino Un vino para el maridaje Sí Hoy vamos a traer Un vino blanco Algo diferente también Bien Pero hoy también Nos vamos a centrar Un poco en las copas En las copitas Me preguntan mucho Escriben por correo Diciéndome Qué tipos de copas Para qué tipos de vino Vamos a ver Entonces hemos traído Unas poquitas copas Fundamental, Jesús Pero efectivamente Fundamental Sí, sí, sí Tenemos que tener La copa adecuada Para cada vino Exactamente Porque parece Cuando hay gente Cuando se habla Porque tú sabes Bueno, tú bien lo sabes Que hombre Que mucha gente Yo me voy a gastar Una copa No sé cuánto dinero Es fundamental Tener una buena copa Porque es que claro Estamos acostumbrados A los chatitos de vino Pero una copa Es fundamental Sí Una buena copa Depende también Para el tipo de vino Exactamente Como siempre Como todo en esta vida Como todo en el mundo del vino Como digo todos los días Lógica Vamos a ver Un vino como el que tenemos hoy Un vino blanco Un vino muy afrutadito Tiene muchos aromas ¿Qué es lo que queremos nosotros En ese vino? Que sea fresco Que tenga esos toques afrutados Esos aromas Que cuando lo llevamos a la boca Nos recuerden todos esos aromas Entonces Este tipo de vino Vino muy afrutadito Vamos a utilizar copas Un poco más cerradas en la boca ¿Para qué? Para que todos esos aromas Que tenemos dentro de la copa Se concentren Y salgan para arriba Y estén concentrados En una boca Un poquito más estrecha ¿De acuerdo? Vale, vale, vale Otro tipo de vino Por ejemplo Nos vamos al otro extremo Tipo reservas Grandes reservas Vinos que tienen mucho tiempo En barrica Que son vinos bastante viejos Sí Ese tipo de vino Como lo mismo lógica Necesitarán un toque de oxígeno Necesitaremos oxigenarlos un poquito Por ejemplo Este tipo de copas Vamos a tener En la parte de la barriga De la copa Digamos Vamos a tener Muchas superficies Para que ese vino Se vaya oxigenando Y luego si nos damos cuenta Arriba Lo que es la boca de la copa Se nos estrecha un poquito Y después se nos abre Vemos que es mucho más abierta La parte de la boca Curioso, curioso ¿Para qué? Para hacer el cuerpo una mujer Sí Es verdad Hay que echar mucha imaginación Pero sí Para que luego al final Este tipo de vinos Se nos oxigenen un poquito Sí Otro día te voy a contar El siming de los vinos con la mujer Pero otro día te voy a contar Sí, no, también tiene sus cosas Sí, sí, sí Ah, bueno, bueno Interesante Pero bueno Eso ya otro día con más calma Y una cosa Antes de que sigas, Jesús Bien Vamos a ver Yo ahora voy a comprar una copita de vino Porque bien necesito Porque tengo unas invitadas y demás Esas copitas que tienes ahí más o menos Eso, ¿de qué precio estamos hablando? Precio Depende del vidrio Depende del cristal Depende de muchas cosas Sí Ahora Volvemos a lo mismo Lógica y hay que ser práctico Sí Este tipo de copas Hoy día se estilan mucho Son unas copas Con la parte del fuste Esta parte de aquí muy alta Son copas muy altas Sí Muy grandes Eso parecen ensaladeras Claro Particularmente yo no soy muy partidario De ese tipo de copas No, no No, primero Esas copas se van a romper bastante Porque son muy incómodas Son muy altas Le vamos a dar sin querer Eso lo rompemos Y nos gastamos un dineral Principal de la copa La parte de lo que es la copa en sí Digamos, el recipiente ¿De acuerdo? El recipiente Esto va a ser importante Esta parte de aquí Las otras muy altas Quedan muy bonitas Pero como práctica Nos olvidamos Nada, ¿no? Entonces Que no sean demasiado bajas Sí Más o menos Esta altura Puedo mucho Tampoco nos vamos a copas muy grandes Perfecto Importante la copa La parte de aquí Donde introducimos el vino Muy bien Una copa estándar Una copa estándar Tampoco vamos a tener copas Para vinos jóvenes Copas para vinos viejos Tampoco tenemos por qué tener en casa Sí Un poquito Lógica Vamos a pensar Este es un tipo de copas Que a mí personalmente Me parecen muy buenas ¿Por qué? Tenemos superficies Para que el vino se oxigene Ya sea un vino reserva Un vino más joven Crianza Y luego La parte de aquí arriba Es digamos un poquito más recta No es ni tan cerrada Ni tan abierta como esta Vale, vale, vale Estupendo Entonces esta es una estándar Que nos sirve para todo tipo de vino Si el vino va a ser muy viejo Como hemos dicho en otros programas Lo sirven a morir Y una cosita Cuando tú vas a un restaurante Te suelen poner dos clases de copas Está ahí dos cosas Una que la tienes para agua Y otra que la tienes para el vino Claro, ahora yo llego al restaurante Y no tengo ni idea ¿Dónde he hecho el agua y no he hecho el vino? ¿Hay diferencias? ¿La copa es más grande, es más chica? Dínoslo Yo sí lo sé Pero no lo voy a decir Depende el tipo de restaurante Pero Te pongo el ejemplo Vamos a Lugarin Sí Y allí está el amigo Ángel Sí Que como buen profesional Te va a servir Te va a indicar Precisamente para que los comensales No se sientan incómodos No se sienten incómodos Es lógica Todo es lógica Es facilitar el trabajo Trabajar a gusto Y que el comensal se sienta bien Exactamente ¿Tipos de copas? Hay restaurantes que te ponen Este tipo de copas para agua Otros te lo ponen Sí Eso al final es un cacao No pasa nada Y si no, preguntamos Que no hay vergüenza Pero O sea, la podemos diferenciar Porque una es un poquito más alta ¿No? Según el tipo de copas Lo hemos dicho, ¿no? Sí Es complicado Según el tipo de copas Es que sobre todo Por los tipos de copas que tenemos hoy día Estos tan modernos y tal Claro Las copas más grandes Hoy día Tenemos muchos quesos Que son para el vino Claro, claro Cuando por lógica Es que mira Esto es igual que la cocina Nosotros aquí en Buenas Migas Intentamos que los platos sean sencillos Efectivamente Para que la gente en su casa Lo puedan hacer tranquilamente Platos económicos ¿Eh? También nos basamos en eso Por supuesto con recetas tradicionales Y productos de la tierra Pero en el vino No vamos a lo mismo Nosotros lo que creemos En este programa Cuando vienes tú Poneselo lo más fácil A las personas que nos están Por eso Por eso era la pregunta Claro Y eso es muy importante Que no se sientan incómodos En comodidad Para otro lado Y si nos preguntamos Que no pasa absolutamente nada Claro, claro Hombre, que preguntar Eso está clarísimo Pues te digo una cosa Yo llevo aquí un rato callado Y miedo me da Y ahora me toca a mí preguntar No, pero tú vas a decir los ingredientes Me toca a mí preguntar Antes de ir a los ingredientes Que después vamos a los ingredientes Venga, pues pregúntela ya ¿Influye el sabor del vino O los olores Si la copa está fabricada O está soplada? Ahí podemos tener Ahí sí se notan diferencias Sí, ¿no? Sí se notan diferencias Es diferente, ¿no? Sí, pero tampoco vamos a ser Tan puntillosos Por lo que habéis dicho ahora, Javi Claro, claro, claro Estamos de acuerdo que sí Estamos de acuerdo Pero que se entere bien la gente Efectivamente Y de hecho, sí, sí Eso se nota Y como vos bien me has preguntado antes El tema del precio es importante Sí, exacto No vale lo mismo Un cuchillo de una calidad No, no, eso está claro Y los dos cortan Pero no es lo mismo No, no, eso está claro Bueno, mira, Jesús Aclarado Señores Mi amigo Leo No sé lo que está haciendo con la cáscara Una rosa No tengo ni idea Tenemos Para la ensalada Que ya lo tenemos casi preparado todo Ya he hecho los mejillones Le voy a echar un poquito de sal Y de pimienta Mientras que mi amigo Leo Va a decir los ingredientes Como mucho Esto se tiene que tirar aquí Dos o tres minutitos Por lo tanto ya está Casi a punto de caramelo Leo, díselo los ingredientes Venga, vámonos Venga, vamos ya Para el plato de hoy Hemos utilizado 500 gramos de mejillones Vino blanco Y pimienta en grano Para el escabeche Hemos utilizado Cáscara de naranja Cáscara de limón Un puerro Una cebolla Una zanahoria Cuatro dientes de ajo Orégano Vinagre Agua Vino blanco Aceite de oliva Sal Y dos hojas de laurel Para la guarnición Hemos utilizado 150 gramos de judías verdes 150 gramos de rama de apio Un tomate Aceite de oliva Vinagre Sal Aceitunas negras Y pimienta molida Bueno, pues esto Leo Lo tenemos ya Mira que espesito ha quedado Como saben ustedes Ya le eché los mejillones Y bueno, y está perfecto Y ahora mi amigo Leo Lo que está haciendo es la ensaladita Una ensaladita Que vamos a acompañar Bueno, pues a la hora De preparar los mejillones De poner los mejillones De ir comiendo La ensaladita Y nuestro amigo Jesús ¿Qué nos tienes que decir por ahí, amigo? Pues hoy con un vinito Hoy hemos elegido un vino Sí Extremeño como no Hombre Zona de almendralejo Sí Y hoy hemos elegido una variedad diferente Que hoy no hemos probado aquí Es una variedad alemana Se llama Hegustramine ¿Cómo? Hegustramina En alemán O algo así Hegustramine 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 Bueno, entonces Este vinito blanco, ¿no? Estamos hablando Un vinito blanco Un vinito del año Afrutadito 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 A este le gustan mucho a las mujeres Sí No sé por qué Pero las mujeres se tiran mucho Por los vinos afrutados Le gustan las mujeres Preparando la ensaladita, ¿no, Leo? Sí Yo voy a poner aquí Todos los mejillones Escabechaditos Ahí Madre mía Qué pinta tiene esto Dios mío Escucha Que me cuelo yo Y huele Madre mía De escándalo Ahí Y ahí Ya no he hecho mal Esto lo voy a guardar ¿Vale? Y ahora, señor Leo ¿Cómo lleva el asunto? Esto ya está Ya está, ¿no? Esto ya está Esto lo quito de aquí Esto lo quito de aquí Y esto me lo llevo A un poquito de sal ¿No? Le has hecho también Un poquito de vinagre Y vinagre balsámico También lo has echado Es que te he visto Sí Bueno Vamos a ver Ese guarda de ahí abajo Si no te importa, Leo ¿Cuál cojo yo? Muchas gracias, amigo Toma, Leo Bueno Me da gusto cuando viene Jesús este Yo bebo poco vino Porque yo la verdad Que no bebo alcohol Casi nada Lo que pasa es que Con los vinos que trae Diferente que trae Cada vez que los trae Sí Y la compañía Y la compañía Seguimos apostando La compañía Seguimos apostando Por vino extremeño Y por comida extremeña Cuenta un chistito ¿Qué es? Otro con nof Madre mía Anda que Que nos vas a contar un chistito Y nos vamos ¿No te acuerdas? En qué se parece Los mejillones Los mejilloncitos Y los carcentinitos Y los carcetines Y los carcetines Los mejillocitos Y los carcetinitos Que son los carcetines Porque los mejillones Son molusquitos Y los carcetines Me los pongo Y me los quito Buenas migas, señores Buenas migas Hasta el próximo programa Hasta el próximo programa Me los quito Y me los pongo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!